ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá Bienvenidos al sorteo número 6876 del Samán de la Suerte para hoy jueves 2 de junio, estamos a presencia de los delegados de Al Empresarial Lotería del Cauca, se ponen en funcionamiento las baloteras, recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas, la rebaja y efectiva a nivel nacional en el departamento del Cauca acertemos y juguemos Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte muy atentos, el número ganador es el 7 727 verificamos el resultado, 77 27, delegado por favor me confirma si este resultado es correcto, es correcto felicitamos a todos los ganadores y recuerde, si quiere ganar ganar de verdad, jueguele al Samán de la Suerte